bueno mi gente existe un plan con el doctorcito para poderlo sacar de la cárcel señores usted sabe que los abogados del doctorcito están exigiendo libertad pura y simple quiere decir que lo liberen y que ya cierren el caso sólo que están exigiendo los abogados de doctorcito señores o sea que ni siquiera están exigiendo que le bajen la condena o que le pongan otro tipo de delitos ellos están exigiendo que lo saquen y ya dije porque no hay prueba mi gente y estos abogados fueron ayer a esto no es radio y dijeron una clase de animalada señores yo le digo a usted que esa carrera de abogado es la carrera más despiadada que hay señores en el sentido de que usted defiende a los más criminales del mundo usted sabiendo que son culpables tiene que creerse la película de que son inocentes porque yo la apuesto a usted que tu abogado por dentro saben que el doctorcito era un delincuentazo pero es el trabajo de ellos defenderlo que es un delincuente es el trabajo de ellos decir que es inocente señores lo voy a poner el vídeo para que usted y yo reaccionemos a lo que dijo esta abogada nada no nada me escucha lo que dice ella señores a mí casi ya está hasta se me hierve la sangre señores escuchando esta mujer hablar diciendo dije que el doctorcito no hizo nada y que hay que liberarlo oiga libertad pura y simple que quiere mi gente no que le no que le pongan otro delito usted sabe no que le pongan cómplice o que le pongan un delito menor que cumpla 20 años 10 años no quieren que le quitan la condena miren este vídeo ustedes dicen que no hubo responsabilidad ahí y que lo que ustedes están pidiendo de la justicia lo que dice ella pura y simple entendí bien es eso eso es correcto porque no puede pagar por los hechos de otro de lo que se probó en el juicio nosotros entendemos que debe producirse una sentencia absolutoria porque es en las pruebas que debe basarse el tribunal con relación al señor porque no se ha demostrado que haya tenido una participación relevante para robar para atracar ni que haya planificado hechos delictivos no se ha demostrado que haya que haya ocultado evidencia esa es la abogada del diablo recuerden que en el vehículo donde andaba con el taxista conducido por el taxista él no detiene al taxista lo detiene el coaco recuerden que en el vehículo no se mató a nadie en el vehículo no se levantó evidencia material del homicidio porque se señores todo el que estudia abogado todo el que estudia derecho me excusa a mí usted sabe porque hay muchos tipos de derechos y es una materia muy necesaria en la sociedad pero también no se puede negar que cuando es de este tipo del tipo de abogado que defienden criminales es señora la carrera más satánica que existe así lo digo señores es de la carrera más despiadada que existe en el mundo mi gente lo voy a poner par de comentarios de lo que dice la gente en twitter usted sabe que en twitter es donde la gente piensa más porque en instagram lo que lo que hay un trozo de gente haciendo chiste y usted sabe instagram es como más es más chelchoso la gente más chelchosa en instagram por eso me gusta twitter porque ahí la gente piensa más pone comentarios usted sabe que se puedan leer señores dice hector j mancebo después de escuchar a las pantallas el papá y su jefe están metiendo mano detrás digo abogado del doctorcito en esto no es radio se puede concluir que el fenecido joseph fernández fue el culpable de todo la angustia del dinero del bajo mundo no puede llegar a tanto señores aquí él está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros que el doctor natra desesperado porque yo le apuesto a usted que el doctor en verdad está desesperado porque no lo mismo ver no lo mismo llamar al diablo que bueno llegar porque él decía que lo iba a dejar y que votaba al hijo pero como él está viendo que le están diciendo que le van a cantar 40 o 30 el pana estamos que usted me entiende el doctor el doctor natra tan nervioso ahora mismo porque aunque usted no quiera el padre del doctor citó y él mismo lo dijo que le dejen ser el rol de padre señores que lo dejen a él cuidar de doctor citó pero señores yo creo que esto le va a solicitar al doctor natra su imagen se va a ir abajo si él sigue de que apoyando desde las sombras ese muchacho así como lo está haciendo van a ver al doctor como un ratrero de aquí para adelante señores dice otro y a quien quiere que acuse eres de lo que está apoyando lo mal hecho o no ha visto el juicio donde se muestra las conversaciones del doctor citó vídeo de él con una pistola con un peine de 30 prohibido y no tiene licencia para tenerla para ti eso normal señor aquí le está respondiendo a un tigre tú sabe que hay mucho fan del doctor citó yo no sé yo no sé sé que el doctor citó era tan famoso o si es que yo están apoyando al doctor natra pero hay pila de gente comentando me hay a cada rato de que el doctor citó que el doctor citó inocente que yo si hablo que se yo que que yo hablo sin saber que yo no tengo pruebas que el doctor citó va a salir señores hay que tener empatía con la persona si eso le hubiera pasado a usted que la mamá de usted o el papá suyo o la hermana suya o el hijo suyo o alguien cercano a usted no hayan ultimado así señores de esa manera usted lo que quisiera ahora mismo es desaparecer doctor citó no que le canten 40 usted quisiera desaparecer lo del planeta entonces hoy por ti mañana por mí hoy le pasó a esa mujer esa pobre mujer a esa pobre familia mañana te puede pasar a ti así que el que apoye estos actos mi gente lo que más rastrero que el que el doctor citó señores miren otra noticia que salió hace tiempo condenados a 30 años de prisión dos hombres que le dieron para abajo a otro durante un atraco señores lo impactante de esto que fue un hombre que le dio para abajo o sea te metieron a dos presos 30 años pero el que le dio para abajo al hombre fue uno solo quiere decir que si usted planea un atraco o darle para abajo una persona usted le toca lo mismo que el que disparó o sea que al doctor citó le tocan 30 o 40 que no me digan a mí que 10 o 5 como dice dj topo el doctor citó la tocan 40 señores lo va a dejar con este vídeo de lo que está pasando en el caso del doctor citó miren mientras yo estoy hablando veo que el amigo porque yo no escuché los disparos escuché solo el último y cuando me volteo veo que vienen muchas personas corrientes hay incluso otra persona que yo conozco de villajuana que se llama javier que le pregunto qué pasó y él me dice una gente que estaba montada en el carro de bebé se atacaron atacaron una gente luego al rato me llama el me llama donde dice el frente de la discoteca en la otra ahí me llama y yo le digo que qué disparate por qué pasó aquí porque yo estaba molesto yo le dije que disparate por qué pasó aquí yo le dije que disparate por qué tú déjate aquí compadre y él me dice tú también y yo le dije sí yo estoy bien pero por qué disparate tú déjate aquí y él me dice no te vayas a tu casa para que hablemos que venga y me dice ven a mí y yo le dije no yo no voy con mí yo me voy con mi casa yo le pregunté que qué fue lo que había pasado y él me dijo tenemos que juntarnos para hablar y yo le dije antes de hablar con nosotros yo creo que tú deberías hablar con tu papá y que él me dijo que él me dijo como que como que no podía hacerlo porque él no sabía qué decir a su papá y estaba soltando nada yo lo conozco él como una persona muy orgullosa bueno el doctorcito señores 100% para la chirola va ya todas las pruebas que ha salido y todos los testigos que han ido allá dan por hecho de que lo hizo bueno señores esta fue la información es que le traigo el día de hoy estén atento al canal que le voy a seguir subiendo informaciones chau chau